Muy buenas noches, bienvenidos a Protagonistas. Los participantes están en modo prueba. En la Casa Estudio se vive entre tango, tacones y maquillaje. Los protagonistas saben que se miden a una prueba muy difícil, por eso no quieren perder detalle de su transformación. Algunos lo disfrutan más que otros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, acción. Sacar a Evo. A ella le encanta tocar. Ay, Dios mío, por favor. Quiero decir, ante las cámaras primero que todo y antes que nada, que solo somos amigos. Amor a Evo. Él es coordinado para bailar, entonces, si en ese nos entendemos. El tango está dominadísimo. Ay. Ay, ay, ay. Ah, ah. Y mira que amas así, pero entonces de una vez hacemos... No, Evo, alevántese. Ay, no puedo. ¿Qué le pasó? Ay, un retorcijón desde la ingle hasta la rodilla. Ay, ¿cómo así? Levantate, Evo. No me agarres las descaradas. A Mapu la veo bien, es un papel de hombre, como que la veo un poco más como concentrada y conectada como con su lado masculino. Uy, no, Cato, déjame descansar los tacones, me están matando. Pero hagámoslo sin los tacones. No. Pero pues es para marcar bien los pasos. Nos ha ido bien, nos ha ido bien. Nos sentimos bien. De hecho, le estamos metiendo todo el poder ahí para irnos por la protección. Si me va muy bien en la escena, o sea, por lo menos bien a nivel personal, comentarios y todo, me voy a tatuar el lente del logo y las dos caras de teatro que hace mucho me las quería realizar, pero como tener una motivación, como un punto de que aquí arranco algo mucho mejor. Ay, sí, doctor, buenísimo todo. ¿Aldani? Qué mujer tan insípida. Parece como una árabe. ¿Te voy a poner la vial? Sí, los dos. Sí, yo necesito una areta. Ah, sí, ya vamos, así. Deme una areta. Yo no le he aceptado otra copa de vino y usted ya ha pedido otra botella y no, como que, imagínese así quién va a trabajar mañana. Ay, amiga. ¿Parece con la qué? Esas que le pegaron una revolcada, pero... Y volvió mamada de trabajar. La robaron, la cascaron. Uñas, uñas, Daniela. Uñas. Quítame la uña ya. Además, si no le ha aceptado otra copa de vino y usted ya pidió otra botella. Es un personaje complejo. Sigue siendo peor a ser el de nosotras. El mamá preparó ser una mujer y se ve toda una mujer. Pero ahí dice en el texto que se le sale. Estoy como en... no estoy muy de acuerdo. Él no es mujer desde pequeños. Él tiene un disfraz. Él quiere descubrir eso. Entonces él está fingiendo ser una mujer. Pues no nos vayamos muy lejos. O sea, para mí una mujer mujer es María. Pero el que no es María, hermano. Él es un hombre que creció hombre y se volvió mujer para esconderse, para camuflarse. Se nota que es un hombre. Sí. Estoy como esta vez no queriendo proponer mucho porque a veces como que me excedo. Entonces estoy como más que todo basándome en lo original de la escena. Yo creo que la propuesta es que se vea lo más natural posible. Una mujer mujer es María. No, María es una mujer. Ella no decidió, ay, hoy voy a ser de mujer. No. Eso es ya desde chiquita. Yo creo que María nos serviría a nosotros para este personaje. Lo había dado clase. María era súper, era de las mejores. Para mí era la mejor. Y era Paisa también. Uf, aquí está el personaje de María. Obviamente se le van a salir cosas de hombre mientras que está haciendo la escena. Pero me parece que el reto sería un poco más fuerte un hombre haciendo una dama como es el reto que tienen ellas. ¿Qué pasó? Me siento mal. ¿Por qué? No quiero hacer bien. ¿Y lo vas a hacer bien? ¿Y por qué piensas que lo vas a hacer mal? Estoy nerviosa, estoy muy mal. ¿Y por qué no muy mal, no? Tú no puedes entrar así. Ya quiero que sí, mañana te lo juro. Yo también estoy quedando el susto. No sé cómo va a ser esta mierda. Yo siento que no sé si pares con más, pero nosotros estamos aquí dando el 100%. No tienes por qué sentirte mal. No sé si te pronto por Sebastián o algo así que están peleando, ¿sí? Es por eso, ¿cierto? No, 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 es que yo no estoy peleando con él, sino que él, este, yo sé, yo quiero que lo haga bien. Y entonces él no se quiere aprender el texto como es. Entonces ya, apenas él cambia el texto, me cambia el chip. Entonces él lo ensayo con él, voy y lo ensayo con él. Cuando lo hago con Jonathan otra vez. Pero no es tu culpa, ¿entonces? No, obvio, no, es que yo estoy, yo siento que lo estoy haciendo bien, sino que me estresa. O sea, estoy estresada. Entonces tiene que estar igual de bien. Lo depilo. ¿Y con qué? Con un depilador. ¿Ay, qué, las piernas? No. Las cejas. No, no. Sí, tiene que salir con una mujer. Eso es parte de hacer el personaje. Espere. ¿Qué parte? No, no me las voy a apilar, ¿sí te dice? Un poquito. Un poquito. Venga, pues. No. Sí, hágale, hágale. Arranquese los pelos de él. Toño, no sean tichévere. Sea profesional, esto es parte del personaje. De los malos del pecho. Qué bueno cómo sufre. Más de que tú haces sufrir a los hombres. Ay, no. Usted que me abandonó ahí, por eso... Por eso detrás de la otra. ¿Qué va? ¿Sí? No me para nada. Usted sabe que me abandonó. No. Que yo se había rendido. ¿Qué? Ya no lo va a joder. Pues yo sí, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces llegó la otra y me aprovecho. Ni de mentiras. Pues... No tanto. Ah, bueno. Entonces ya no le quedo yo otra. No le quedo yo otra, que al menos tenía miedo. No. No, no. No, no. Pero vamos a seguir. Esto es una tortura. No, yo cómo me aguanté todo esto. Ay, yo sé. Chicos, que no se les vaya a pegar el caminado de Eva como se me pegó a mí ya. Supuestamente se me pegó ya el caminado de Eva. Yo siento que cada día nos conectamos más. Y trato, trato, entiendenme un poquitico. Porque es imposible, es imposible. O sea, yo soy raro. Usted es re raro. ¿Pero por qué me da la espalda, baby? Eva, ¿por qué? Sí, te da cuenta. Yo hoy, tú un día muy agitada y estoy cansada. ¿Y yo no? Sí, pero yo no soy tú. Yo estoy cansada y quiero descansar. Feliz noche y que descanse. Mañana va a ir con mi trabajo. Bueno, dale. Porque suene bien. Tú también. Tú también. Te metí. Te metí. Te metí. Yo. Hasta mañana Y es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Y poco a poco, suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que tiempo hay poco Esta noche nos volvemos, tocos, ay, ay, ay ¡Cayamos! Alguien sí se levantó de una sin ti Qué ame, papi Uy, la nada Ay, entonces Ahí, ta, ta, vamos, vale, ta, ti, ta, ta ¡Vamos con toda! Recuerden, el que no tenga la motivación de tener ese punto positivo Se gana el negativo Hoy yo tengo el punto positivo Y el punto negativo lo tiene Valentina Push-up Bien Buenos push-ups Articulación sobre articulación Cadera sobre rodilla La rodilla no pasa a la punta del pie Andamos para atrás Rico Arriba Andrés Y ahora para que tú salgas y lances el sencille Y te tienes que estar delgado Gordito no va, papá No va, no va por baile Siguiente En la juega Chicos, ¿han visto cómo han evolucionado? Rugida esa mujer que lleva por dentro De verdad Ya esto, ¿eh? Papi, no pasa nada Eres comelón Después saca una canción a la comida Y yo quiero comer Hamburguesa nada más Así voy a resolver esto El que se caiga Se llega al punto negativo ¡Ay! Ya me cayó una Hey, Laura, oh, muy bien Ya se acabó Aquí hay una persona Que siempre se ha desempeñado muy bien en mis clases Y ella sabe quién es ¿Cierto? Y es él siempre la entrega Te felicito, te lo ganaste, lo subaste Venga Tú puedes ¿Puedes o no puedes? Claro, no puedo Entonces me vas a dar todo Esa es la firmeza Esa es la disciplina Y la única manera de sacarte de tu zona de confort es esta ¡Listo! Cuando ustedes hacen ejercicio Es como si ustedes le hicieran aseo A su cuerpo Y sacaran todas esas toxinas Que nos da el alcohol Que nos da la mala alimentación ¡Feliz día! Chau Gracias ¡Calefornia! ¡Calefornia! ¡Gracias! Señor, gracias por estos alimentos que hoy nos está brindando Gracias California porque este día que es el cumpleaños de Cami Estamos recibiendo tantos regalos, tantas oportunidades, tanto buen comer, tantos gustos Cami, te deseo un excelente día Protagonistas, en California decidimos ser protagonistas igual que tú Por eso en Nectar California cambiamos y lo hicimos porque con todo lo que hemos vivido estamos seguros de lo que llevamos dentro Por eso hoy California pensando en ustedes, quiero invitarlos a que disfruten de un desayuno saludable Lo mejor de la fruta te lo da California Gracias California La exigencia de la prueba no impide que algunos desde ya especulen sobre el próximo cara a cara Y las estrategias están a la orden del día Porque encima vienen que amenacen por talento uno de ellos Donde ellos le saquen otro, vamos en limusina Y después el otro Y después el otro y pa Y después el otro y pa Tenemos que cuidándome, pero si yo no quiero que quede amenazado a Seba Que le pongamos un tono a Sebastián Suponiendo que quede amenazado por talento 95% contra un 5 Quien sabe Uy, si Que Antonio tiene Que Antonio tiene malas, malas A mi no me cae bien Ellos Van como vos Laura, pero Claro No es lo mismo nosotros C7 A que se tiren enemigos a los 8 Se lo dije a ella Lo dije a Gisela ¿Esto qué crees que pueda ser protegido? Yo siempre lo he visto aquí Pero no, mejor es ir fijo No ponerle ninguna labora, ningún protegido, nada Pero somos fuertes cuando los independientes están en regalo Dice, tiene que hablar con MAPO También lo que es Sebastián Dice, no se va a hacer No, dice, tiene que hablar con MAPO Con MAPO tú no hables tú Porque te pueden Tío, y entonces ¿Cómo así que Pablo a su hermana Y si le toca votar por ella? Pues es que yo más fácil votaría A veces que lo peor es que Antonio me trata como el hermano menor Y puedo ver si es como un hermano menor Entonces ahí estoy como en la duda No nos puede hacer eso No es que nosotros tomo Si MAPO se une Seríamos 7 Contra 6 O sea, no podemos pelar un voto Porque si le quedaremos 6-6 El protegido decide Pero el protegido todavía no se sabe Y si ellos ganan ventaja, mi hijo Pram, 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 pram Nos van sacando Y créanme que lo sacan a usted Uy, papi ¿Usted cree que por ahora le va a temblar la mano Para sacarlo a usted? Por encima de Jairo O Antonio va a dudarlo por encima de usted de Catalina Jamás, papi El primero que va saliendo como pepa es usted ¿Usted cree que se van a tirar primero por mí? No, no es que se tiren por usted Primero ahorita se tiran por Laura O Pero, o sea, a mí Laura O no es que me caigan bien Pero es un voto que necesitamos O sea, es un mal necesario, por así decirlo Otra cosa es que yo le dijera voté por Camilo La primera opción es A Si llegara el caso de que lo protegieran Es P Pero le toca ir por A Ya espero que haya mejorado full el personaje, ¿no? El de ahora Para que estemos, o sea, ninguno de nosotros quede Amenazado por prueba de talento Que quedemos sanitos Si quedamos sanitos en la prueba de talento Vamos relajados al cara a cara Aunque la que estoy dudando que le puede ir mal Es Laura O Digamos que Laura O que amenazada por talento ¿Por quién se tiraría en convivencia? Se pueden ir por mí Por Mapo, no sé Otra vez O por Giselle Por alguno de los tres Giselle, Mapo y yo Por eso es que le digo, no podemos Ni un voto lo podemos votar Un voto que votemos Estamos en el festival del perro caliente A protagonistas ha llegado el momento de una nueva prueba Vamos a darle la bienvenida a nuestro jurado Actor, productor y empresario mexicano Adal Ramones Gracias Bienvenido Bienvenido Ex reina de belleza Modelo Cualquier cosa que diga se va a quedar pequeña Sobre todo porque ella tiene muchos centímetros de belleza Ariadna Gutiérrez ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué buen día! ¡Qué buen público! ¡Ay no! ¡Qué hermosa como siempre! Estoy me alegra Estoy me alegra en todos los jueves Bienvenida Allá a Dato que está esperando con ansias Que te veo, que te veo Reconocido actor colombiano Guapísimo Y el terror de los protagonistas Démosle la bienvenida a Jorge Enrique Abello ¿Qué es eso que ya te llaman? Es que... Es que el terror de los protagonistas Yo no sé ¿De verdad? ¿Terror? ¿Por qué terror? No sé Aclara, por favor Sí, aclaremos Yo tengo curiosidad ¿Y cuál es la fuente? No, no, no Viene de mí Viene por ahí de las redes sociales Las que están que arden Te lo digo ¿Tienes miedo? ¿Para qué te tienen miedo? Pues bueno Si me tienen miedo Pues está muy bien Porque cuando tú tienes miedo Haces cosas buenas Si logras transformar el miedo Hoy los participantes Deberán interpretar Una escena De la telenovela Los Tacones de Eva Escena que conoce muy bien Mi querido Jorge Enrique Abello El que tenga el peor desempeño Según los jueces Será el amenazado por la prueba También hay que recordar Que aquel que tenga El mejor desempeño Será el protegido De la semana Y el recuento de los puntos Va de la siguiente manera Un punto positivo Para María P En la clase de presentación Un punto negativo Por la clase de modelaje Un punto positivo Para Antonio En la clase de música Y un punto negativo Por la clase de presentación Un punto positivo Para Andrés En la clase de modelaje Y uno negativo Por la clase de fitness Un punto positivo Para Giselle En la clase de fitness Y un punto negativo Por la clase de actuación Y un punto positivo Para Camilo En la clase de actuación Hay que tomar en cuenta Que esos puntos Van a influir En la calificación De la prueba De esta noche Comencemos Con la prueba De hoy Démosle la bienvenida Del escenario A Camilo Y a María P Acción No debe ser tan prevenida Eva Además nadie está contra usted Sí, buenísimo doctor Todo Pero yo siento que usted Está como embolatándome Porque Eva Yo no me le acabo la copa Y usted dice que Comprando otra botella No Imagínese así ¿Quién va a ir a trabajar mañana? Nadie Pero Eva Yo sé que mi hermana En el cielo Que me está viendo Si nos llega a ver bailando Debe ser dichosa Y usted sabe que Yo como que no la escuché bien Dijo ¿Bailando? Bailando Ay, no Eva, levántese Yo creo que me he agarrado Entre la ingla y la rodilla Ya está todo esto No, no ¿Cómo así? ¿Entonces a dónde me quieres llevar? A un hospital Para regresar No, no, no No, no, no ¿Sabes que más bien La llama para dormir rápido? ¿Sí? Camilo Yo veo que hiciste un gran esfuerzo La verdad Sin embargo Déjame darte mis puntos Siento que te faltó un dejo De femineidad Ok O sea, debiste haber sido más femenino Hubo un momento en que yo Oía a Camilo hablar Y Jorge Enrique en la escena Que me encantó como está Que realmente Te crees que es una mujer Sí, total En una farsa En una comedia Pero una mujer Total A mí me pareció Que te faltó Es que fuéramos como espectadores Cómplices Del miedo que te descubrieran Del miedo que te descubrieran Y el miedo que te sedujeran En María P Es la primera vez que te veo divertirte Yo no creo que tu escena Yo no creo que tu escena haya sido correcta Porque trataste de ser un hombre Y no de buscar tu masculinidad ¿Sí me entiendes? Sí Pero vi que en un momento Pero vi que en un momento te estabas divirtiendo Y eso es la parte fundamental Para poder hacer este oficio Tan solo esta escena que acabo de ver Mis respetos amigos De verdad Gracias Gracias Venga chavos Normal Normal Bien Pues bien Pero no normal Usted es una mujer responsable Sí Una mujer que le gusta dar ejemplo En la oficina Pero como socia Usted puede hacer lo que Le convenga Con su propio tiempo A ver papito Reaccione Usted está de luto Y nosotros tomando vino acá Yo no veo que haya ningún motivo Por el cual se lograr Andrés ¿Cómo te sentiste? Haciendo de Eva Pues muy bien Ya habla Ya habla como tú En personajes al final Además que Tengo Tengo el cinturón ¿Qué tiene? Apretándome bastante Creo que la escena Es válida En lo que cabe Y a mí me divirtió Y yo creo que eso es lo más importante De esta escena Sí me gustó la propuesta Buscaron Fuiste una bailarina Torpe Pero funcionó Pero ahorita Me llamó la atención Ahorita No has hablado Mientras yo he hablado Pero mientras estaba Hablando mi compañerita Hermosa Tú seguías en el personaje Y lograste Detalles más graciosos Estando aquí Que en lo que hiciste allá Yo cuando les presenté la escena Les di Un par de claves Pero se las di Sin subrayar Parece que voy a pasar Toda la noche Sin ver Que alguien haya tomado Las claves Porque lo que yo esperaba No era verlos disfrazados Ay Dios mío Me ponía como un poquito Angustiado Como un airecito Por aquí Ay Jorge Enrique Si este No yo no sé A ver mi sitio No fue bien Perdón doctor Es que esta orejita Se me está como entumiendo Usted dijo bailando Claro Iba Bailando Ay doctor Pero ahí sí me va a tener Que disculpar Sí Porque es que Si usted viene con esas intenciones De una vez le digo Que se equivocó conmigo ¿Sabe por qué? Le voy a decir Lo que pasa es que yo tengo Dos pies izquierdos Y a mí esa cuestión de bailar Nunca, nunca en la vida Se me ha dado Jesus déjame explicar Mi estilo es como Un poco más El tango ¿Y a dónde más se llevan pues? Pues a la clínica Que la reunión Ahí donde la ocurrió No fue a la clínica Hombre Usted sí se nota Que no me ha puesto Atención en toda la noche ¿Es cierto? ¿Cuántas veces le ha dicho Que me quiero largar de aquí Y que no me paga horas La próxima vez que tome Una reflexión Me tomamos fotos ¿Sí? ¿Sabes qué? No me llaman para así Jairo Te tengo que contestar Que toda mi artillería Iba contra ti Y de verdad Te superaste Yo no sé Si te quedan más Estos personajes pársicos Que creerte El macho men De la semana pasada Tuviste momentos Increíbles La quitaba de la mano El... Dios mío Tanto O sea Déjame decirte Jairo Que algo ocurrió en ti Que no se entretuviste Paola Un personaje muy difícil Y yo creo que un poquito Más difícil para ti Que eres una persona Bueno una mujer tan femenina A la forma de hablar A la forma de actuar Y sí La verdad es que Hubo poca credibilidad De tu papel En la parte masculina Porque se notaba Muy femenina Jairo Aunque no Lograste técnicamente Pasar por mujer Si escuchaste Mi recomendación Y te lo agradezco muchísimo Escogiste lo que yo siento Que Un actor debe escoger Y es el problema Si estaba ese problema Estaba todo Le diste bien Gracias Gracias chicos Que por fin Es super bien Gracias Ya ¿Qué le pasó? Como que no fue Eva Pero que tiene Ay no Un tironazo Desde la ingla Desde la roya Papito Ay no Eva Yo la saqué Sana Y buena De la casa de Isabela Entonces Ya sé ¿Qué? No pues yo no la voy a ir Para allá Ah no ¿Y entonces ¿Dónde me va a llevar? Porque no me voy Nos vamos a una clínica Para que le hagan Una radiografía Aquí donde me duele ¿A una clínica? No, no, no ¿Cómo así? Usted no me parábola Toda la noche No señor Y hace rato Le dije que me quería Largar de acá Y usted nada Que me parábola No, ¿qué tal? Ahí no Y se me va a hacer Una decisión Pero la tono Está listo En la escena No sentí Absolutamente Nada De lo que se tenía Que haber reflejado Como en la escena Original Nos aburrimos Durante la escena Sentí que estaba viendo Dos mujeres En escena Y la verdad No No me lo creí La escena Tiene que ser Tan natural Pero tan natural Que se debe De disfrutar Si ustedes Nos mostraron Aburrimiento Es que no la disfrutaron Solo voy a decir Una palabra Perverso Perverso Gracias chicos No hay nada que hacer Hola Pues a ver No Que aburrido No debería de ser Tan prevenida Si mi hermana Antonia Nos ve desde el cielo Si nos ve bailando Seguro que va a estar Muy contenta Usted sabe que sí Ay 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 Como que se me entomé Un poquito el oído Bailando Bailando Ay no Resulta que yo tengo Dos pies izquierdos Yo no bailo Absolutamente nada Y además Mi estilo de música Es mucho más complicado Más complejo Con arreboles Con cosas Pases Vuelta Por ejemplo El tango El tango Y aquí no colocarían un tango Así que vámonos Que no colocarían un tango Usted no sabe quién soy yo Yo soy la mejor El mejor cliente De este lugar Buena vida Coloque la canción Que le pedí Que le pedí Desde la rodilla Desde la ingles Todo eso por acá Si te olvidas Que fue muy ambigua Tu actuación Y no le dio A Milcar La posibilidad De tener una réplica Para que él Se pudiera lucir Con ese papel Y a Milcar Reaccionaste espantado Sin embargo A Milcar Cuando te dice Lo de bailar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces La lógica hubiese sido Me está tocando primero Pregunta para Laura Oh ¿Qué es un hombre? Un hombre Es Una persona Con mucha fuerza ¿Cómo así? Si es mujer Entonces no tiene fuerza No he terminado de hablar Habla Pero un hombre Es el género masculino Y me refería Y me refería a la amor fuerza Sobre todo Como eje familiar So como cabeza familiar Tiro a salir viralizada Como respuesta De reina de belleza De un tipo de reina de belleza Que hay cierto No la que está aquí Cuidadito ¿no? Y aparte te voy a decir una cosa Mi amor Cuando te habla alguien Como Jorge Enrique El señor puede interrumpirte Las veces que quiera Sí El respeto ante todo Te dejé hablar Pero no dijiste nada Veo que no tienes claro Que es un hombre Y se ve En tu forma de actuar No crean Que porque voy a interpretar Un hombre o una mujer Es evidente ¿Quiénes son? Eso no existe Tienen que profundizar No pasó nada No hicieron nada No estuvo el trabajo bien hecho Gracias Cuéntamelo Papi Resumido En una sola frase No pasó nada Me dio tanta rabia Que dijera eso Sí Esto es perverso No porque ¿Cómo te respondió? O sea eso es inaceptable Fue grosera ¿no? Sí O sea no Atrevía No debería estar prevenida Eva Nadie está en contra de usted Sí doctor Eso está buenísimo Pero yo creo que usted A mí me está como embolatando Como haciéndome magia ¿Verdad? Ni siquiera me he tomado Esta copa de vino Y usted ya es que Pidiendo otra botella ¿Eso qué es? Hay que madrugar Y yo no estoy para andar Trasnochándome así Eva Usted hace de su tiempo Lo que desee A ver papito Reaccione Usted no está ni para andar Tomando vino En estos momentos No hay nada que celebrar Usted está de luto A ver póngase serio Más bien Pero Mi hermana Antonia Nos debe estar viendo Desde el cielo Y pues Será bueno que nos vea bailando Usted sabe que le gustaría Ay Ay Dios mío Como que me Se me entumió la orejita Bailando dijo usted Bailando Eva Ay doctor Definitivamente Usted tiene unos cuentos Buena vida La canción que le pedí No sé Tengo aquí como Como un desgarre Que me viene Hasta la rodilla Papi Ay no No Eva Yo la saqué Alcé bien de su casa Entonces Ya sé ¿Qué? No la voy a llevar allá ¿Entonces dónde me va a llevar? A una clínica Que le hago una radiografía Para que la que tiene ahí Primero el nombre de parada Sí ¿Qué señora? Venga Ay Dios mío Pero cabecito Que yo soy una dama Jonathan ¿Cómo te sentiste? ¿Cierto? Ay yo me sentí bastante Como un doctor ¿Qué te gustó? Ay Dios mío ¿Sabes qué? A mí me gustan los hombres Es por tachones Ay por favor doctor No me hagas enrojar Y yo dije Ay cómo se va a ver Ese armario Ahí metido en toda esa falda Y esas cosas Ay Dios mío ¿Qué tal es eso? Oigan Y si quieren Y se quedan aquí A tomarse un cafecito ¿No? Tuviste un ritmo Rápido Veloz Que no permitió Ver tanto tu feminidad Yo creo que era por ahí ¿Sabes? Aunque el maquillaje El bigote ¡No! Pero Creo que sí Se atuvieron en la escena Jonathan Yo estaba preocupado por ti Te lo dije cuando Entragué la escena ¿Dónde vas a esconder Todo eso? Bueno Hay mucho que corregir En esta escena El público se divirtió Y se engancha Muchas gracias Muchas gracias Estas escenas Con estas entregas Como la que acaban de hacer Ustedes De verdad que Me enorgullece muchísimo Y me hacen divertirme muchísimo No solo a mí Sino a todo el público Que está aquí presente Y estoy segura que A Colombia entera ¿Hemos visto esta escena ya? Era como para Ya no la sabemos Y ustedes trajeron Agua fresca A una escena Que ya todo el mundo Se la sabe a memoria Y eso habla muy bien De lo que lograron Felicidades chicos Gracias ¡Se fue bien! Tres Dos Acción No debería ser prevenida Eva Nadie pide nada En contra suyo Si bueno doctor Buenísimo y todo Pero yo siento que usted Como que me está embolatando Como que me está haciendo magia Yo no me he tomado La copa de vino Usted ya me va a meter Otra botella Además mañana Aquí hay que trabajar doctor Y hágame el favor Porque yo soy muy responsable Usted puede disponer De su tiempo Eva Si doctor Pero pasemos Para otro lado A ver Papito Usted está de luto Y no sé por qué hay vino Y ni siquiera hay manera Para celebrarlo Así que pongámonos serios Como las personas que somos Eva Usted se imagina A mi hermana Viéndonos desde el cielo bailar A ella le encantaría ¿No? Ay perdón Como que se me entumió el oído Usted dijo algo sobre bailar Si Buena vida La canción que le pedí Levántate Eva ¿Cómo que no puede? Levántese No puedo Eva ¿Qué tiene? No Ay no 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 Mi hijita Usted es el que sale Y salva de su casa Entonces Ya ve ¿Qué? ¿No lo voy a llevar allá? ¿Qué? A una clínica A una clínica A una clínica A una clínica Entonces Yo lo voy a llevar a un lugar A un lugar más cómodo y feliz Y Mira Sebastián Sebastián Pues No veo nada Sebastián Me encantaría creer Que Las risas Son por la actuación Pero sin embargo Estoy casi seguro Que las risas son Por De repente Lo desgarbado Que te puedas ver Pero No por una actuación Yo te abriría la puerta Para que ya te fueras Tenía todas las esperanzas En ver Algo más de tu parte No sucedió Estuviste todo el tiempo Eh Cubierto con el pelo Cubierto con la peluca No transmitías absolutamente nada No propusiste Eh Un acento diferente No propusiste Una voz un poco más femenina Desde la prueba pasada Te hemos dado Un ultimátum Y de verdad Que esta prueba No te No te ayudó para nada Vamos a ver Que pasa Sebastián Hay una gran diferencia Entre Mamar gallo Y entretener A través de una expresión artística Tu para mamar gallo Eres muy bueno Pero pasar A A A ser un personaje Y a darle vida A una situación Pues es distinto El oficio Que nosotros hacemos Requiere Gran disciplina Sacrificio Esfuerzo Y trabajo Que está Bastante distante De ser una persona Encantadora Para mamar gallo Vale Gracias Llegó el momento De conocer Quien será El primer amenazado De la semana Chicos ¿Listo para saber Quien será el amenazado Por la prueba? Sí Para eso le voy a pedir A la bellísima Ariadna Gutiérrez Que me permita El sobre con el resultado Gracias Ariadna Acá está el sobre Te tengo que preguntar ¿Se pusieron de acuerdo ¿Es unánime la decisión? Es unánime la decisión Pero esta vez Hay una sorpresa Esta vez Lastimosamente Hay dos amenazados Hoy era una escena Muy complicada Una escena Que pues tenía Un par de claves ¿Cuáles eran esas claves? La primera clave Que yo di es Esto va De adentro Para afuera Si ustedes quieren hacer Un hombre y una mujer Tienen que buscar Su masculinidad O su feminidad Y la segunda Es que yo dije Que preferiría Que en algún momento Alguien se atreviera A hacerlo Sin maquillar Pero nadie se responde Adal ¿Algo que decir? Si estoy apenado Por la decisión Que tomamos De tener que amenazar A dos Es el resultado De que Desperdiciaron Una gran oportunidad De haber afinado Una escena Deliciosa Y vaya Fue una pena Que vimos Cosas Mediocas Muchas gracias Según el jurado Los dos Amenazados Por la prueba La noche de hoy Son Catalina y Sebastián Pueden regresar A la casa estudio Muchas gracias ¿Qué?